La fiesta que inicia la Navidad, la tiene Rancho Típico La Piña del Calla, el sábado 16 de Diciembre, presentándote una super noche de bacha típica. Desde los Estados Unidos, full de éxitos, el hombre sentimiento Luigi Alvarante, y pa' brillar nuevilla la reina, María Díaz. Sábado 16 de Diciembre, Rancho Típico La Piña del Calla, San Francisco de Bacorís, su doble de Navidad con la reina, María Díaz, y con una voz encantadora, Luigi Alvarante. Preventa 400 pesitos en Rancho Típico La Piña, reservaciones 829-4557-221, invitan, envío de dinero Perla Communication y Alvarante Records. ¡Gracias!